Cerrando la etapa de proyectos y presupuestos para una obra que ya está llegando en cuanto a esa etapa del proyecto al punto culmen, porque ya nos han autorizado el inicio de la licitación pública nacional para el edificio del Departamento de Geología de la Facultad de Ciencias Exactas. Así que bueno, sí, es una gran noticia porque ya los equipos técnicos, tanto de nuestra Secretaría, que han estado trabajando en el proyecto y en el presupuesto, como de la Secretaría Económica en la parte de contrataciones, ya pueden iniciar el proceso licitatorio de una obra de gran magnitud. El financiamiento ronda los 14.400.000 pesos, o sea que es una obra para nosotros importantísima, obviamente es financiamiento externo al presupuesto propio de esta universidad, y la obra es un edificio que tiene tres plantas en gran parte de su elevación, de su estructura, y estaríamos cubriendo alrededor de 1.820 metros cuadrados. Sumada esta obra también a la financiada por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Política Universitaria, que tenían como objetivo fundamental reemplazar los espacios del viejo pabellón H. ambas obras, la que estoy mencionando ahora, y la de la refuncionalización de ciencias naturales, van en ese fin. El proceso licitatorio, al ser una licitación pública nacional, tiene tiempos obviamente preestablecidos, que rondan los 35 días hábiles, o sea que si va todo bien, nosotros entendemos que en dos meses, alrededor de dos meses, podrían estar iniciándose ambas obras. La otra obra que te mencionaba, también tuvimos buenas noticias esta semana anterior, en el Ministerio de Educación, ya que el monto que restaba para el financiamiento de la obra, estamos hablando de una obra de 2.650.000 pesos, restaba 1.200.000 de ese monto que te decía, y bueno, ya la resolución está firmada por el Secretario de Política Universitaria, se está protocolizando, así que probablemente ambas obras, hablando de un monto de 17 millones de pesos, estarían ambas iniciándose simultáneamente, casi simultáneamente.